En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Señor, ¿Cómo te llamas? 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 Quiero familia, como acción de gracias a Dios, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es un sacrificio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pues me llamas de animación, que se puede animar a la familia. Y también hay sanidad arriba del cochejón. ¿Amen? A la directiva, a la Lorenzo. A la directiva, a los ministros. Dios, que te voy a decir. También el ministerio de Alabanza, Dios me lo bendiga. También que aquí es la verdad. Si nos hagan un buen amigo, si nos hagan un buen amigo, si nos hagan un buen amigo, porque aquí nos hagan un buen amigo. Si nos hagan un buen amigo, por lo que no tenemos. ¿Qué tal esta? Porque nos hemos lanzado los primeros stocks de la escuela hasta el que nos hagan un buen amigo y no tenemos que decirle que no tenemos que decirle nos han dicho que a los vecinos, nos han dicho que Eso no tiene nada. Por eso no era el señor. El mentor nos hagan, porque la gente dice que el señor Dios que te vean seguidores en el nombre del Señor. Amén. También hay que estar listas. A ver, ¿de dónde viene? Ah, la hermana Pascual. Dios que te vean. Amén. Bueno, vamos a dar un mensaje. Porque aquí hay que estar en la vida, hermanos. Amén. Sanidad divina. ¿Qué es lo que se llama la sanidad? Amén. Es una hermana espiritual. Algunas personas que vengan. Algunas personas que vengan. Algunas personas que vengan. Algunos de ellos. Algunos de ellos. Serían que no se возra el dinero. No hay que estar bien, hermanos. A ver. Odenos con el escenario. Dios que te vean bien. El escenario. El escenario. Diabetes. Es que Dios mandó a mi persona y estoy enfermo No, 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 no Lo que encuentro yo en el tema El autor de toda enfermedad es el diablo Porque Dios permite y te hace aprobar Te hace asegurar en la vida ¿Cachar? ¿De tema? ¿Amén? ¿Va? ¿Va? ¿Va a poner de pie reverencia a la palabra? ¿Va a poner de pie reverencia a la palabra? Gloria a ti, Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro Padre, Hijo Espíritu Santo De Huaco Vino a él un leproso rogándole En cada la rodilla le dijo Si quieres puede limpiarme Jesús, teniendo misericordia de él Extendió la mano y le tocó Y le dijo Quiero ser limpio Y así que él hubo hablando al instante La lepra se fue de aquel momento Y se quedó limpio Palabra del Señor ¡Voy! 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 Sanidad divina, elupil, la catema, elupil, elupil, la sanidad, Shat kuna ta'gik, Eko ek owa kaming, Ek kuna ta'gna'gchik, Amén. Ek owa wiyashu tzirik, Kekikotik, Kek, aunque se, Sean ek en naik, opa kikolom, Par cherkachoch, Par esano. Mejor de la música, Amén. Kekra'g enkiwa, Kekwa'ik, Per ek owa wu mekuna ta'gna'ghtach, hermanos. Ya ke tihom ch'medicina, Ebe na'gchruk, Ebe na'gchruk hong anaj'g orasyon, Per mutziri na'ghtach. Yek owa wu mekuna'gkamig, Ek o pariapil, Ek o parkosho. Aztu wunonom, Kek, Kek, Oishupom, Le, Le, Oshom, Aveses, Kambiyash, Eta'gik, Wutashak, Knukam, Biwar, Diyos. No. La sanidad divina, Aresi, Kunkunatajem, Chinawalih, Kuyar, Diyos. Hawach, Kapano, Re, Are, La, Kukba'l, Kapish, Fe, Chech. Amén. No importa la clase de oración, Kapano, Unko kai'an oras, Kunkfe. Esa es la clave. Ahora. Esta es una historia real. Masata ejemplo, Masata parábola, Radio, Jesús y María. Radio, Jesús y María. Amén. Rogándole. La palabra rogándole Amén Rogándole hermano Quiere decir Él sabía Quien da la respuesta positiva Él mismo insistió De hablar Y de pedir Amén hermanos No hay cosa imposible Dios Amén Muchos hermanos yo he oído En todos lugares Es que Dios Lo han sanado Amén Cuando estábamos gritando de Tomás, el Señor de los Apóstoles estábamos gritando sobre Tomás, el Señor de los Jesús ya nos dice, Ey Tomás, ven... ¡Temos los que nos dicen! Los que nos dicen es que el Señor de los Jesús no nos nos dice un poco. Nos dicen que el Señor se dice, ¿A quién iremos? Le Tomás aterríxu cojo, que el mensaje no va a ser. Utskéren, que el tach kachá, pero quien cojo, le ojo uqalak, hau chítek obre Jesús. O a veces, quien pijín, bienvenido al Padre. Bienvenido al Padre. Bienvenido al Padre. ¿Sabes si se traduzó Jesús en el camino? No, hermanos. Jesús ya nos está esperando. No, eso es el tach. El Doc te ríexu cojo, que el doctor te irá mirar a mí, ¡y no viva el doctor! No, no cerrar el doctor, pero no cerrar el doctor. Pero no cerrar Jesús. Por eso hermanos tienen un leproso en la ohno, se libertaron a Jesús. Se libertaron a Él. de número uno que rachchkech oj hermanos que katá le to'o chupamle ca oración chupamle ca oración rajawashik amor súplica pero a veces oj oramos pero solo hincado el arrodillamiento hermanos no lo llamamos oración me capixta oración chayla chakseva chukur ah le hermano tengo un orar no le capan arrodillar es un respeto ahora en la oración tenés que hablar asegún que que Dios dejó el medio que es la oración para que su hijo puede comunicar con él de persona a persona como un teléfono ahora nuestra oración la capanón que utilizar oma kakapanta huachalaz le kirchom chikunatajem kipanom ayuno kipanom vigilia la le kohkohi pa le kai le yeo yohi huachalaz la le kukuk la la elimination Hachenerii yohi artis mucho el agon la re yohi oh la mañana. Porque la sanidad. Hermanos, la sanidad divina. La sanidad divina, la sanidad divina, la sanidad divina, la sanidad divina, la sanidad divina. Hermanos, la sanidad divina, la sanidad divina, la sanidad divina. La sanidad divina, 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 la sanidad divina. Las cosas tenemos que hacer con fe a Dios. En un momento silencio. En un momento silencio, tranquilo. Muchos están en contra de las imágenes. Pero arregla a fe, eso son fotos, son imágenes. Pero arregla a fe, eso son imágenes. Por eso, arregla a fe, eso es la gloria del Señor. Cada uno de nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Será que me puede sanar Dios? Por eso hermano, antes de la oración, antes de la oración, antes de la oración, la oración no es la fe. La oración no es la fe. El Señor no es la fe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Muchas gracias. la esposa es el ayuno suerte no es el ayuno suerte 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 y suerte Dios hermanos el número 2 a mí a mí a mí a mí Si el Señor te lo haces, se te lo haces, se te lo haces, ¿Veis? Si el Señor te lo haces, te lo haces, si tu eres un hombre que te lo haces, si te lo haces, si te lo haces. Se te lo haces, Si te lo haces, luego, la gente está en el corazón. Si te lo haces, es que te lo haces. En el momento en que yo le digo, el Señor se llama salud de los cristianos. Y dice, oye, el Señor es el que nos dice, el Señor es el que nos dice, el Señor es el que nos dice, la salud de los cristianos. para la oración tener una oración de fe ahora si vamos a lo natural hermanos para recibir sanidad o que nos cura físicamente en santo maria el 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 mat así que se contó que hace que caja laictional... o significó de la medicina con form形ación en el amor cuando al salir cub我跟你講 es un total tal como familia el es bello 同 palabra no más cuando comentó la recognized qué bien pero no porque aquí Para poder levantar la copa de salvación, tenemos que luchar, hermanos. ¿Amén? Jesús y María. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no vales nada, que sos de aquí, que sos de allá. Pero Dios sí te ama. La cojuiní que haya gloria a Dios. Vamos a cantar en cumbia, amarte solo a ti, Señor. La cojuiní que haya gloria a nuestro Dios en esta linda tarde, estimados hermanos. Amén. 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 Aleluya Dios colique en proceso a un hermano Aleluya, de mi gloria a Dios Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Sin ir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Espíritu de Dios Me fumó la voz Con milagro Sáname, sáname, sáname Me cerrió con tu cuna y esta tarde Ya no me quieres dar una cachada, no O algo que acabe con mi crudas Espíritu de Dios Sáname, sáname, sáname Toca esa vermelada, señor Toca esa vida Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname, sáname Sáname, 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 sáname Sáname, sáname, sáname Dada la medicina, chere señor Abo, abo, abo gloria, 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 gloria en la pelada de la familia que dio sin el Dios en la pelada de la familia que dio sin el Dios en la pelada de la familia que dio sin el Dios aburrido chupam ahora que a mí que cata la sanidad que cata la mano de poder van a sanar, van a tocar esa enfermedad que es incurable pero ahora Señor en tu nombre te van a rogar la presencia que sana, que sana esta vida si, si Señor unarete la rajil cutare Señor marete la huochoch are cuta la decisión are cuta la entrega si, Señor si, Jesús Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de poder sana la dolencia sana esos dolores libera esa vida de pieza a cabeza Señor sana sana tu hijo y sana tu hija Señor para que tenga una libertad de alabarte de glorificar a tu nombre Señor gracias Señor y por todo Padre la bendición por esta familia por la vida Señor hoy están en acción de gracias se han habido a multiplicar para que Dios los que integran seguidores Padre la comunidad Señor hoy en nombre de Jesús bendecidos serán Señor en tu nombre Amén y Amén en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Amén 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 Amén